buenas a todos chicos bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar el nuevo pase de batalla que se va a venir en la 6.2 vale primero que todo lo que voy a enseñar en sí serían todas las recompensas que vamos a tener en lo que sería el pase completo vale en sí el pase está compuesto de tres partes tres tipos de pases vale el primero sería en sí es gratuito después tenemos el del medio que sería el ignite y después tenemos el paladín que es el más caro y el que nos proporcionaría en sí más recompensas vale y bueno como estáis viendo vamos a poder en sí ganar fragmentos de susa vale tenemos un nuevo cristal y una paz de cositas más que ahora en breve os voy a mostrar primero como ya comentado tenemos nuevo cristal y sería este de aquí vale y va a estar desde la 6.2 hasta las 6.5 después como he hecho este primero es el gratuito este es el ignite y este es el paladín si os compráis el ignite o el paladín en sí vais a obtener el outfit nuevo de edén como podéis ver se le trae más en sí de un recolor de un repintado vale en este caso con tonalidades rojas enseñar el tema de los precios vale en sí los pasos de batalla sea el ignite o sea el paladín se van a comprar con bichips vale que el tema del bichí se compre en sí con dinero real que dependiendo de vuestro país os van a salir unos precios u otros y bueno estas recompensas en sí del ignite vale y estas sean recompensas del paladín vale y si nos compramos el paladín obtendremos en sí el marco de las 6.2 que trataría de aicham ahora pasamos al tema de la tienda del pase batalla de más dato muy importante como ya he dicho que está en un azul lo vamos a tener de las 6.2 a las 6.5 vale y dato importante desde las 6.2 a las 6.3 vamos a tener a susan vale y después de las 6.4 a las 6.5 van a poner a fujua herche ausentes entonces aquellas personas que queréis a susan queréis a fujua la loquilla vale que sepáis que tendríais que darle caña al tema del pase para poderes y obtener lo que está lo suficiente como para comprar a las valquirias vale igual lo podéis ver actualmente esto sería lo que tendríamos vale tenemos a susan y el arma y estos estigmas vale en sí podríamos obtener a susan o obtener sellos stamps de ella vale igual la valquilla en sí nos costaría 32 de cristalión vale y ya lo que el arma sería 12 y los estigmas 10 aparte también podéis comprar sellos que os costaría 4 y bueno como siempre cuando vamos a pasar de un cristalón a otro tenemos la tienda de vintage esta tienda va a estar durante las 6.2 y en este caso tendríamos la oportunidad de gastar este cristalón verde vale que hayamos acumulado en todas estas actualizaciones anteriores donde se podría en sí conseguir este cristalón verde vale entonces si llegáis a este punto y tenéis aquí una cantidad bastante interesante vale de cristalón verde y no lo habéis gastado ahora es el momento de gastarlo vale porque una vez que se acabe las 6.2 el cristalón este verde que tengáis se caduca vale se consume y se va a convertir en toros vale igualmente si estamos ya en la 6.2 y vamos consiguiendo que está en azul podemos canjear lo gastarlo o comprar esferas de estas verdes vale que están un verde y alguno pues dirá esto para qué nos vale no si esto se nos va a caducar básicamente imagínate que tienes 10 vale tienes 10 de que está en un verde vale y necesitas comprar dos más aquí vale para comprarte el arma o el estigma que necesites entonces pues si te has comprado el pase o con el pase gratuito vale has conseguido dos azules pues con esas dos azules te compras las dos verdes y te compras el arma por ejemplo el estigma o lo que sea que tengas pendiente de comprar y bueno pues por último tendremos este apartado en el que vamos a ir consumiendo estas fichas vale que nos van ayudando en el pase de batalla vale y pues podremos comprar estos objetos que tenemos aquí vale en sí podemos conseguir por ejemplo el fragmento de cubo hongka y tarjetitas vale y algo importante y es que han metido ya aquí el nuevo material entonces básicamente este sería en sí el pase de batalla de la 6.2 también hemos estado informando de lo que se va a venir de futuro en los siguientes pases de batalla hasta la 6.5 vale así que la gente sí ya espero que este vídeo que le haya ayudado les haya gustado no olvides dejar su like su follow suscribirse y nos vemos adiós adiós